Y volvemos ya en nuestro último segmento de este agradable diálogo con el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en La Habana, Cuba, en una fecha trascendente para los cubanos, para Latinoamérica y para el mundo, primero de enero del año 2013. Esta es la pregunta que todos los latinoamericanos y los amigos de Chávez, que son millones en el mundo, no me perdonarán que no haga, al margen de lo que usted nos ha estado comentando hasta ahora, pero también junto con esta información que usted daba y que la revolución ha estado dando, corren rumores malintencionados. Hasta una expresión suya, hasta una gripe suya puede ser interpretada como una señal de que las cosas van mal. ¿Cómo ha visto al Presidente Chávez? ¿Qué puede contarnos de su recuperación? Bueno, nosotros llegamos aquí el 29, ya era la madrugadita, pues. De ahí nos fuimos directo al hospital. Y allí en el hospital estuvimos conversando con los médicos, con las hijas del Presidente, con Rosita, con María, con nuestro querido compañero Jorge Arriaza, estaba el Comandante Fidel allí. Y la conversación duró hasta tarde, actualizándonos de cómo se encontraba el Comandante Presidente. Luego, durante el día 30, estuvimos haciendo seguimiento de la situación. Y se dio la información oficial que dimos a conocer a través del comunicado. Luego decidimos quedarnos en La Habana para acompañar a los familiares, acompañar al Comandante Presidente. Así lo hicimos. 31, ahora el primero, regresaremos mañana 2 a Caracas, ¿no? A continuar. Yo pude verlo en dos oportunidades, conversar con él. Él está consciente absolutamente de lo complejo del Estado postoperatorio. Y él nos pidió expresamente, nos ratificó que mantuviéramos al pueblo informado siempre, siempre con la verdad. Por dura que ya fuera, en determinadas circunstancias. Hoy estamos cumpliendo, hoy martes, exactamente tres semanas de la operación. 21 días de la operación. Y todo el postoperatorio ha sido complejo, delicado. Los médicos han estado allí de manera negada, permanente, evaluando cada cosa, cada momento, evaluando cada hora. Y nosotros hemos mantenido informados al pueblo de manera... desde el primer día de la operación. Mientras se desarrollaba la operación, cuando culminó la operación, 24 horas después que las circunstancias eran muy complejas y difíciles, ¿no? Y luego de manera intermitente a veces informamos dos, tres días seguidos. Luego informamos con un día intercalado. Hemos informado desde actos de masas con nuestro pueblo, desde comunicados oficiales, desde Caracas, desde La Habana. Y así seguiremos informando, ¿no? Estamos frente a una situación donde el presidente está siendo atendido, tiene sus tratamientos, tiene sus tratamientos en una situación compleja, ¿no? Y todo el tiempo estamos esperando su evolución positiva. A veces ha tenido ligeras mejorías, a veces situaciones estacionarias, ¿no? Y bueno, nosotros le decimos a nuestro pueblo, a nuestros hermanos del mundo, ¿no? Que estaremos informando, que tengan confianza y seguridad en las informaciones que en cada momento estaremos dando. Y nosotros tenemos la confianza y la fe en Dios y en los médicos que nuestro comandante Hugo Chávez seguirá evolucionando. Y que más temprano que tarde saldrá de esta situación compleja y delicada en que está posoperatoria, ¿no? Y bueno, en esa confianza se mueven los médicos. En esa confianza nos movemos nosotros, el equipo político de acompañamiento. Y en esa confianza debe moverse todo nuestro pueblo. Vacunarnos frente a la mentira. ¿Qué está detrás de la mentira? ¿Qué está detrás de los rumores malintencionados? ¿Qué está la maldad y el odio de los enemigos de Venezuela? Lamentablemente de periodistas de la derecha venezolana, ¿no? Que están desde hace mucho tiempo al servicio de los peores intereses imperiales antipatria, antivenezolanos. Esa es la verdad verdadera. Son gente que cualquiera podría calificarlos de enfermos mentales, de enfermos de odio y enfermas, de odio, de maldad, que no tienen límites, que no saben respetar el sentimiento absolutamente respetable de sus familiares, de sus hijas, hijos y de todo un pueblo. O sea, quien no sabe respetar no tiene límites y es capaz de inventar, de manipular, de tratar de crear situaciones de zozobra, de burlarse porque son capaces de mofarse de situaciones delicadas como las que hemos vivido. Sencillamente muestran su alma. El alma de la derecha es esa, es un alma miserable. Dirán alguna gente de la oposición venezolana que ellos no comparten eso, bienvenido. Hemos recibido mensajes de gente de oposición, en lo personal, en lo político, que ellos no comparten los comentarios y las campañas malintencionadas de algunos sectores y periodistas y medios de la derecha. Está bien, pero de pronto ustedes a veces se convierten en cómplices de estos sectores por omisión, por silencio. Ya algunas voces están saliendo, ya porque están jugando con fuego. Es el sentimiento más genuino de amor de un pueblo. Y detrás de eso, como hemos dicho, ese sentimiento lo tratan de envenenar con odio, de envenenar para tratar de buscar en algún momento de esta historia un desenlace violento. Que el amor del pueblo, envenenado por este odio, se convierta en rabia incontrolada. Algunos de ellos han escrito que se convierta y veamos un gaitanazo, un bogotazo. Esa derecha loca, loca, piensa que un pueblo descontrolado por su amor convertido en rabia, los beneficia a ellos. Nosotros sencillamente le decimos a nuestro pueblo, con la mayor confianza, con el mayor amor al comandante Chávez, a la historia de nuestra patria, a la historia larga y a la historia de ahora, de este momento. Bueno, tengamos confianza en el trabajo que se está haciendo, en el camino que se está haciendo. Siempre diremos la verdad, en cada segundo. Sea la verdad, la que sea, la diremos. Porque confiamos en las fuerzas morales y espirituales de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo ha demostrado que sabe crecerse en cualquier circunstancia. Que es el pueblo de los milagros, es el pueblo de Chávez. Y el comandante Chávez tiene confianza en su pueblo. Y en las circunstancias que tengamos que enfrentar, hoy, mañana, cuando sea, las enfrentaremos. Ya hemos enfrentado y derrotado golpes, amenazas y agresiones imperialistas. Y hemos también enfrentado las circunstancias de un presidente que ha enfrentado una enfermedad con dignidad, con coraje, y ahí va, luchando, luchando. Alguien me preguntaba ayer, por un mensajito de texto, ¿cómo viste al presidente? Y yo le dije, con una fuerza gigantesca. Primero, uno lo saludó, lo saludé con la mano izquierda, ¿sí? Y bueno, me apretó con una fuerza gigantesca, mientras hablábamos. Y esta misma persona me preguntaba, ¿y cómo viste el rostro, la cara? Y yo le dije, bueno, con la fuerza de siempre. Si nuestro comandante está dando esta batalla con esa fuerza que tiene, nosotros tenemos que estar con la misma fuerza. Y vacunarnos de rumores, de mentiras, ¿eh? Borrarlo, borrar la mentira, borrar los rumores. Y a esa derecha que reflexione. Si todavía le queda algo en el cerebro de masa gris para reflexionar. O en su corazón le queda algún sentimiento humano. Que respeten al pueblo. Que respeten a la familia del comandante Chávez. A sus padres, a su madre, a sus hermanos. Que nos respeten. Bueno, y seguir nosotros el rumbo de solidaridad y de trabajo. Porque si algo el presidente me preguntó fue del trabajo. ¿Cómo va la cosa económica? ¿Cómo va la actividad política? ¿Cómo estuvieron las juramentaciones de los nuevos gobernadores y gobernadores? Así que nuestro mayor respaldo al comandante Chávez, además de la oración y de nuestra colección con la energía de Dios, es trabajar, 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 unirnos, unirnos cada vez más. Como dijo el presidente Hugo Chávez, unidad, batalla y victoria. Ese es nuestro concilio. Bueno, yo le agradezco muchísimo a usted y soy de las que cree en los milagros. Porque lo he visto en la revolución bolivariana. Le transmito el mayor respeto y la necesidad también de expresarse del pueblo cubano, de que sepa que aquí hay un pueblo también, más allá de los credos, como usted decía, como decía Pepe Mujica, en una carta maravillosa al presidente, más allá de los credos, todo el mundo, de buen corazón en el mundo, quisiera ver de nuevo al comandante presidente Hugo Chávez volver al frente de su pueblo. Hay un credo que nos une a todos. Querer en Chávez. Querer en Chávez, yo creo que sí. Gracias, vicepresidente, por esta entrevista para Latinoamérica, para el mundo, que también nos hace recibir con optimismo el año 2013, sabiendo que el mejor regalo para Chávez también es contribuir a la unidad y a la victoria del pueblo bolivariano. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes.